Bueno, porque yo creo que la única utilidad que le encuentro a Laura Ponte precisamente es la de poder apoyar y fomentar este tipo de acciones. Me parece una iniciativa bárbara y todo, vamos, yo trabajo en una fundación, colaboro con todas las fundaciones que me llaman, porque si mi presencia vale una bolsa, me da igual, tres euros o que la gente llegue a conocer el proyecto de cada fundación, pues ahí voy. Bueno, en este caso estaba Trendipia y que me parece que están haciendo un gran trabajo y están fomentando y ayudando y apoyando a gente nueva, que es una buena plataforma y me ha parecido que lo mismo que ellos, a través de gente joven, pues les conocí, por supuesto, y me pareció que tenían, bueno, que son una ONG muy sólida con unos resultados, quiero decir que no es el típico bluff, hay veces que es verdad, que hay muchos proyectos que se quedan como en el aire, está el Corte Inglés, o sea, me parecía que se unían tres puntos importantes para convencerme de que realmente, mira, esto es algo que merece la pena apoyar, pero no por mí, sino por toda la gente que compró la bolsa. A veces, a veces, yo creo que tiene esa doble conciencia, ¿no?, de, por una parte es caprichosa y absurda, entendida como algo que no es necesario, porque tú con dos jerseys de quita y pon, vamos, para adelante, y por otra creo que es un buen vehículo para, bueno, pues eso, para contar otras historias, ¿no?, y que la gente se dé cuenta, bueno, está ahí, ahí, en un ten con ten, ¿no? Lo hace, bueno, lo que pasa es que, bueno, hay, digamos, hay gente que lo hace con más ética que otros, véase todo el tema de las fábricas y, en fin, ahora está todo mucho más legislado, protegido y ahí, pero hay una cosa ahí graciosa, ¿no?, de la moda que tanto se aprovecha de la gente como de repente, ¿no?, es como la cama de esa gente. No, no le cuesta, yo desde que trabajo en la moda, todo el mundo ha hecho un montón de acciones solidarias, le dan un 1%, hacen producciones especiales que van destinados a X proyectos, o sea, realmente, bueno, tiene ese punto de fomentar el consumo, ¿no?, que es justo todo lo contrario a lo que realmente estamos diciendo, ah, no, mire, es que hay que ponerle, pero, bueno, el mundo funciona así, vivimos en una sociedad de consumo, ¿no?, entonces vamos a aprovechar eso para, por lo menos, por lo menos no olvidarnos de que hay alguien que no está igual que tú. Sí, pero mira, realmente no cuesta, vamos, un euro al día, un euro, por una persona de España, imagínate que un euro da un euro a cada persona de España, no, vamos a poner un límite, los mileuristas no, que es el 99% del país, no, pero me da igual, o sea, quiero decir, cualquier cosa, un café que te tomas, deja de tomarte un café, o sea, si todo el mundo fuera consciente del poder que es dar ese paso tan pequeño que es un euro, eso es lo que hay que, ya, ojalá, pero bueno, lo que hay que hacer es sonreír a la gente y ser educados y amables con todo el mundo y dar y repartir, que hay para todos, ¿no? Pues principalmente para poder ayudar a Alianza por la Solidaridad, porque me parecía un proyecto muy interesante, que con mi trabajo poder ayudar a gente que lo necesita, ¿no?, me parecía como muy especial. Yo creo que no, yo creo que la gente pone su granito de arena y cuando debe de ayudar o puede ayudar, lo hace. Nosotros, de hecho, estamos con nuestra página online, siempre dedicamos una parte de cada venta a una ONG y ayudamos, o sea, que creo que cada empresa lo hace, pero no lo hace de cara al público, sino que lo hace de cara a la empresa y como algo personal, no nos lo saca la luz. Sí, por cada venta llevamos un 3% a una ONG y, bueno, intentamos ayudar con lo que podemos. Es un estampado que viene de la colección de verano, la colección Lola, de Primavera-Verano 2014 y, bueno, es un estampado con hoja de costilla de Adán, nos apetecía hacer algo muy fresco, algo divertido para verano y que sea, bueno, pues que sea usable. Yo creo que sí, además tiene un precio muy bueno, una calidad bastante buena y es un bolso para diario, para la playa, que creo que es bastante útil. Bueno, no es el primer proyecto solidario en el que colaboro, o sea, es algo que personalmente en mi carrera creo que dentro de lo que pueda, por mi posicionamiento público, si puedo echar una mano a gente que monta proyectos que ayudan, a gente que realmente lo necesita, ahí estoy, normalmente cuando puedo, sí. ¿Cuál es la función que tiene de especial este proyecto? Hombre, tiene varias cosas especiales, algunas con las que me siento identificada, ¿no? Es un proyecto también donde están participando jóvenes diseñadores que se buscan un poco la vida para que sus diseños lleguen a algo, ¿no? Y de esa manera diseñando una bolsa solidaria que va a estar a la venta, con Trendipia, que es una plataforma que potencia y ayuda a los jóvenes diseñadores, a la vez con el Corte Inglés, con un ONG, me siento un poco identificada, ¿no? Porque es una persona que mi proyecto de carrera lo ha sacado de una forma muy independiente, buscándome la vida con mi propio sello discográfico, vendiendo mis discos, y después de 12 años empiezas a recoger frutos, pero es verdad que al principio necesitas que alguien pues te eche una mano, ¿no? Entonces me parece un proyecto bonito porque a una gente joven con ganas de buscarse a las castañas parece una forma de destacar en su disciplina, como puede ser el diseño, y que con esa acción a la vez puedas ayudar a la gente en una ONG como Alianza por la Solidaridad me parece un proyecto muy bonito. Creo que efectivamente, como dices, es fácil, es querer, ¿no? Y a veces yo creo que la gente de lo que menos disponemos es de tiempo y a veces ser solidario lo que te lleva a lo mejor son tres minutos al día, entonces no tenemos excusa. Si podemos y queremos realmente mejorar este mundo un poco, pues deberíamos colaborar. Hay muchas causas, no solamente esta. Bueno, ya sabes que yo soy adicta casi, vamos, me encanta apoyar iniciativas solidarias y creo que es una buena idea, no solamente por apoyar con el objetivo final, que es apoyar una causa como la de Senegal, sino también porque se apoya a jóvenes talentos. Precisamente eso, el que se colabora en diferentes plataformas, colaboran para apoyar a la mujer en la producción, vamos, en el cultivo del arroz para que puedan tener una vida un poquito mejor en la medida de las posibilidades y luego también que se apoye a jóvenes talentos con diseñadores en este caso. Bueno, no, yo sí que creo que hay gente que está colaborando, hay gente de la moda, este es el caso, que está colaborando con Causas Solidarias. Este es uno, el Corte Inglés se apoya mucho. Luego grandes diseñadores, H&M también se ayuda al medio ambiente. Yo creo que sí que hay, que la moda sí que está implicada en Causas Solidarias. A mí, yo por lo menos sí, a mí siempre que me llaman para apoyar una causa solidaria, si puedo vengo, este es el caso. Y yo creo que sí, que a veces estamos más concienciados en que hay que ayudar y que hay que favorecer un poco a los que más lo necesitan. No, no creo que sea fácil, no creo que sea fácil porque no creo que las circunstancias estén como para apoyar, pero yo siempre digo que en la medida en la que tú puedas, siempre sea un granito de arena, como tú dices, o un poquito, siempre puedes. Si quieres, puedes. No hace falta que sea muchísimo. Con un poquito a veces basta.